Hoy presentamos, ¿Qué alimentos son recomendados para bebés? La alimentación de tu bebé es muy importante y por ello desde su llegada te preguntas qué es lo que tienes que darle para que reciba todos los nutrientes necesarios. A continuación te presentamos unas cápsulas para que sepas cómo alimentar a tu pequeño de la mejor manera por etapas. El mejor alimento que ayudará a tu bebé en sus primeros 5 meses de vida a crecer sano y fuerte es tu leche materna, brindándole a tu pequeño proteínas, vitaminas, liposolubles y limónoglobulina, que son muy importantes para desarrollar su sistema inmune. La leche materna se va a ir adaptando día a día a las necesidades de tu pequeño y es recomendable que la consuma al menos hasta los 6 meses. Las fórmulas lácteas comerciales cubren las necesidades de tu bebé. Pueden ser también una alternativa para darle los nutrientes que necesite. En estos casos es muy importante que hables con tu pediatra. Él te dará siempre la mejor recomendación. A partir de los 6 meses es un muy buen momento para incluir en su dieta las papillas. ¿Qué mejor que tú misma las prepares? Existe una gran variedad de frutas que nos da la naturaleza con las que puedes sorprender a tu pequeño, llenándolo de sabor y nutrición. Inicia con papillas de fruta. Primero con una sola de ellas, ya sea de plátano, manzana o pera. Después puedes hacer combinaciones con las frutas que a tu bebé le gusten más. Evita utilizar frutas como el melocotón y la fresa, que son las que tienen más indicio de alergia. Después del séptimo mes, realiza papillas con verduras. Por ejemplo, de zanahoria, chayote, brócoli o combinaciones como chícharos con elote y zanahoria con papo. También integra su dieta jugo de naranja y de mandarina. También te sorprenderás de cómo los va a disfrutar. Durante esta etapa, tu bebé necesita más carbohidratos, por lo que ya puedes incluir arroz y pastas a su dieta. Además, es la etapa ideal para que él comience a experimentar nuevas texturas en los alimentos. Por ello, te recomendamos incluir en su dieta lo siguiente. Recuerda que no se pueden condimentar los alimentos, pues se le puede irritar el estómago. Y a menos que tu pediatra lo recomiende, no le des productos descremados. Etapa de un año en adelante. La dieta de tu bebé ya incluye todos los grupos alimenticios y comenzará a comer tres veces al día, usando cucharita y vaso para sus bebidas. Recuerda que los niños aprenden jugando. Es probable que al principio derrame su comida con la cuchara, pero motívalo a experimentar. Es natural que los bebés imiten a sus padres o hermanos en todo, y en muy poco tiempo ya podrá comer como un integrante más en la mesa. Incluye en su dieta cosas que pueda coger con sus manitas. La naturaleza nos regala muchas texturas para que tu bebé las perciba, como la suavidad de un durazno, el color de las peras, el aroma de la papaya y el delicioso sabor de la naranja. Si desde el embarazo te acostumbras a comer muchas frutas y verduras, tu bebé las disfrutará volviéndose muy amigo de ellas. Sin duda, esta es una de las etapas donde podrás disfrutar más a tu bebé, ya que comenzará a experimentar y aprender muy rápido. ¡Disfrútalo! Recuerda consultar siempre a tu pediatra si tienes alguna duda. Ya aprendimos qué alimentos son necesarios para tu bebé, pero ¿sabes dónde comprarlos? No te pierdas nuestra siguiente cápsula. ¡Gracias!